Bueno, para la agencia de noticias derfe, derfe.ar, vamos a charlar con quien es secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de Santa Fe. Pablo Ricci está con nosotros, Pablo Andrés Batistela. Te saludas y gracias por atendernos. ¿Qué tal Andrés? Buenas tardes. Bueno, comienza la Feria del Libro en la ciudad de Santa Fe. Contanos un poquito qué tenemos para esta edición, Pablo. Bueno, comienza hoy con mucha expectativa. En realidad, en una hora o dos horas nomás va a abrir sus puertas la Feria del Libro. Va a permanecer funcionando en la Estación Belgrano, donde encontró su sede ya hace varios años, en particular en la planta alta, en la totalidad de la planta alta de la Estación Belgrano. Desde hoy, miércoles 20 hasta el domingo 24 inclusive, todos los días abrirá sus puertas a las 16 horas y estará abierta hasta las 22. Excepto el viernes y el sábado, que vamos a estirar un poco el horario para tener la Feria abierta hasta las 23 horas. Tenemos presentaciones que se extienden hasta horarios más nocturnos y hay mucha demanda, por suerte, de autoras, autores y editoriales que quieren presentar sus libros. La Feria realmente hay mucha expectativa porque a través de una convocatoria abierta que hicimos durante todo el mes de julio, llegamos al número de 100 stands de editoriales y librerías que van a participar de esta Feria. Obviamente, muchas de los aires, Córdoba, Entre Ríos y hasta La Pampa, va a haber editoriales que van a formar parte de la oferta de esta edición de la Feria del Libro. Y tenemos también más de 80 presentaciones de libros en estos cinco días, en los tres auditorios que van a estar montados acá en la Estación Belgrano y en tres espacios más, el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad, la Sala Mercado Editorial que está ubicada en el Mercado Progreso de la Ciudad de Santa Fe y el Café Literario del Molino Fábrica Cultural, ahí en Pedro Víctor y Boulevard. Así que tenemos, en realidad, seis auditorios que durante estos cinco días se van a convertir en escenario de las presentaciones de las más diversas novedades editoriales de la Ciudad de Santa Fe, de la región y también del país. ¿Puede ser que sea una de las ediciones más grandes para la Ciudad de Santa Fe de la Feria del Libro? Porque no recuerdo esta magnitud. Sí, puede ser por la cantidad, obviamente, que repartimos de manera equitativa el espacio para que todas y todos puedan entrar. Estamos ya desde hace unos años haciendo funcionar la Feria del Libro en el espacio de la Planta Alta que desde el año 2021 tiene espacios renovados, como es el caso del Auditorio Ramírez y de la Sala Ramírez que se sumaron a los espacios disponibles de la Estación Belgrano como centro de convenciones. Y ese armado, ese espacio, lo que nos permite es que no estamos tan sujetos ni a las inclemencias del tiempo, el frío o el calor, que nos ha tocado tener ferias por esta época del año, tanto con mucho frío como con mucho calor, e incluso con días de lluvia, donde por ahí en los andenes de la Estación Belgrano no se puede garantizar totalmente la impermeabilidad. Y lo bueno de los salones de la Estación Belgrano es que son mucho más acogedores, se pueden armar montajes más lindos, están todos los libreros muy contentos por el espacio que se le brinda. Una feria que, aparte de tener una convocatoria que fue muy exitosa este año, no cobra canon para participar de la feria. Entendemos que también eso es un elemento que convoca mucho más, porque pueden estar muchas editoriales independientes a las que se le haría muy difícil tener que participar si tuviera un costo económico. Claro. Pablo, y en el marco de un aniversario tan redondo como el que tenemos este año para la ciudad de Santa Fe de 450 años, ¿qué es lo que se viene preparando o en qué ya están laburando desde la municipalidad? Bueno, en realidad durante todo este año hemos tenido eventos culturales, institucionales y también editoriales que tienen que ver con los 450 años que, como vos recordarás, nosotros empezamos a celebrar a finales del año pasado, el 15 de noviembre del 2022, con ese gran lanzamiento que fue el recital de los palmeras en la costanera Santa Fecina. Ahí mismo ese día presentamos también una agenda de actividades que se empezó a concretar ya en diciembre del año pasado, empezaron a haber actividades conmemorativas por los 450 años. La Feria del Libro también va a ser escenario de muchas presentaciones de libros que tienen que ver con los 450 años de historia de la ciudad, con otras fechas redondas que también estamos celebrando este año 2023, como los 40 años de la democracia, o por ejemplo los 20 años de la inundación de la ciudad de Santa Fe. Sobre esos tres temas va a haber muchos libros presentándose y también estamos trabajando en muchas actividades que va a haber durante la semana aniversario que sirve de marco al 450 aniversario de la ciudad, que se va a celebrar el miércoles 15 de noviembre, y ese día va a haber un gran festejo colectivo, cultural, y obviamente performático en nuestra Laguna Setúbal, en el Puente Colgante y en la Costanera Santa Fecina que estamos preparando. No puedo contar muchos detalles, pero estamos trabajando en la preproducción de una celebración que la idea es que el ciudadano y la ciudadana sean los verdaderos protagonistas de esa celebración pública en esos lugares que son tan emblemáticos para la ciudad. Y qué importante también para el turismo, digo, Pablo, lo que están haciendo en cuanto a eventos, porque, por ejemplo, en los fines de semana uno ve muchos autos con patentes uruguayas ahora con el tema del cambio y demás, y qué importante que tengan este tipo de ofertas también. Ya desde finales del 2021 venimos trabajando de manera muy articulada con el área de turismo de la municipalidad, con el ente turístico que es el Sanfestivo de 2022 y también durante 2023, haya grandes eventos culturales o grandes eventos turísticos, como fue Colectividades, como fue el Festival Santa Fe Capital de la Música, como fue la más feria de arte contemporáneo, y ahora la Feria del Libro, que aparte de atraer al turismo regional y al turismo de cercanía, que por ahí son los habitantes de ciudades y comunas cercanas de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Entre Ríos, del norte de la provincia de Buenos Aires o del este de la provincia de Córdoba. También sabemos que hay mucho turismo regional como uruguayo, paraguayo y hasta brasileño que se viene a pasar un fin de semana a la Argentina, a pasar unos días a disfrutar de las ventajas que les ofrece el tipo de cambio, pero también a disfrutar de una programación cultural pública que, aparte de ser gratuita, es de gran calidad. También Santa Fe tiene una oferta turística de historia cultural muy variada, están siendo muy exitosas las recorridas que hace el área de turismo, pero de la que también nosotros somos parte, como la de Casco Histórico, Museo de la Inmaculada, el Paseo Boulevard, el Paseo Peatonal, y los recorridos también con el bus turístico que llegan a todos los puntos culturales de la ciudad, llegan al teatro, llegan a los museos, llegan a esta Estación Belgrano, y uno ve lleno el bus con turistas que a veces son vecinos de provincias cercanas, pero a veces son extranjeros que vienen a pasar un fin de semana a Santa Fe. La verdad que nos enorgullece mucho que la oferta cultural sea un motor también de esa actividad comercial y turística que tiene la ciudad de Santa Fe. Pablo, y ahora que ya pasaron las elecciones, y ahora viene la pregunta política, si se quiere, ¿este tipo de eventos están asegurados de aquí en más? ¿Tendrá que ver con qué transición tengamos, con cuáles son los proyectos también de la gestión municipal que viene para el área de cultura? Se ha hablado mucho de la valoración positiva que se hace de la gestión cultural y de la gestión de turismo, esperamos que eso tenga su correlato también en una buena articulación en la transición para poder garantizarle a la... ...de volver a poner a la ciudad de Santa Fe como referencia cultural de la región. No se pierda, se siga sosteniendo la responsabilidad que tiene el Estado municipal de garantizar una oferta cultural de calidad y muy variada, y sobre todo descentralizada, llegando también a los barrios, me parece que tiene que convertirse en una política de Estado. Así que, por lo que a nosotros nos toca, vamos a hacer todo... Muy bien, Pablo, se cortó un poco la comunicación, pero no queríamos despedirnos sin agradecerte por este tiempo para con la agencia de noticias DERF y seguramente charlamos pronto. Muchísimas gracias y nos vemos en la feria. Muchas gracias y nos vemos en la feria. Chau, chau.